¡Suscríbete al canal! Estoy en el mismo departamento, pero este es el cuarto de mi hermano en donde estoy durmiendo todo este tiempo, porque es un colchón más nuevo y por lo tanto mucho más cómodo. El otro cuarto tampoco es mío, pero porque yo no vivo aquí. Vivo aquí durante la cuarentena. No sé, como que estos días he pensado qué hacer y tengo ideas, pero no sé. Simplemente hay temas que a veces me hacen un poco irrelevantes con todo lo que está pasando. Yo sé que todos estamos encerrados y los contenidos no son así que digas. Entonces, eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a grabar mi día, las actividades fabulosas que tengo que hacer, como editar, estoy teniendo las sueñas. Así que verás el chiquito. Bueno, ¡enquietos! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, estamos en el cuarto de graduación. Nada más quería platicar un poco. Hice una meditación que mi mamá me mandó súper rápida, es de cinco minutos. Más que meditación, es como una lección. Y ahorita solamente me voy a acabar el café. Voy a esperar como media hora. Voy a ir a la tele con mi hermano. De hecho, por eso me vine aquí, porque en la cocina está viendo la tele y se escucha mucho ruido. Voy a esperar y voy a hacer ejercicio. Pero quería platicar porque, no sé, estos días han sido muy raros estas dos semanas. En el sentido de todos los cambios que están pasando y asimilar esto, no nada más el hecho de la pandemia y la enfermedad. Y no lo que conlleva a la salud, sino también como en el estado mental que nos encontramos, pues aquí encerrados, ¿no? Y que, de verdad, yo sé que nadie se lo esperaba. O sea, ni yo, ni tú, ni nadie. Pero sí, todo ha cambiado y todo va a cambiar. Y todos los proyectos y todos los planes que tenía, pues, ya cambiaron. Bueno, y hay que adaptarnos a eso y es que no queda de otra. Pero obviamente hay ideas buenos, hay ideas malos. Y ya, nada más. Cheers. Hello. Ya pasó más de media hora y es súper tarde, ya son las 12. Y de verdad, como que hoy no tenía ganas, entonces hice aquí mi gimnasio, mi mat en la sala. Entonces voy a estar viéndome la película mientras hago ejercicio. Así es como que se me pasa el tiempo más rápido. Voy a ver Violet and Finch. No sé qué tal este. Voy a usar, ahorita traigo un poco de moda, esta Adidas Training. Voy a calentar un poco con la liga. Apenas llevo una ronda y estoy muerta. Llevo 10 minutos. Vamos a empezar la segunda. Entrenamiento terminado. 44, 48. Ya no podía más. Voy a estirar rápido. Me parece alinear porque me muero de hambre. Es la 1.17. Ya es hora de romper mi fasting. Me muero de hambre. Ya sé por qué los youtubers tienen dos cámaras porque grabar con una cámara grande es muy complicado. Voy a usar espirulina. Es la primera vez que pruebo esto. No sé ni siquiera qué sabe. Y apio, que ni me gusta, pero dieta. Nunca había visto un color verde tan verde como este. Supongo que por la espirulina. Vamos a ver qué tal. La verdad... Sabe a kiwi. Sí, nada más. Ya me acabé mi licuado. La verdad me toca unos chilaquiles fit. Y el resto de mis ayunos fit porque son con estas tostadas que son no temeadas. Estas de paquetito. Y ya tengo todo. Voy a enseñar. Ay, Dios. Y pues ya. Así queda. Estoy editando y me di cuenta que uno de los clips se me perdió, lo borré, no sé qué pasó. Pero decía que iba a ser el curling method que vi de una chava que encontré en Instagram, que tiene el cabello precioso y que quería ver si yo tenía esos mismos resultados. Y pues sí, hice todo el procedimiento. Usé un cepillo especial para el cabello chino y así es como me quedó. Y pues bueno, ya me bañé. Este, casi nunca hago esto porque sí es bien tedioso esto de dejar que se seque. Porque el chiste es, aparte de la rutina de la rayadera, pues es básicamente que la toalla no te toque el pelo, termina escurriendo todo y mojando todo. Se supone que vas pasando un cierto tiempo de este lado y luego pasas todo tu cabello del otro lado para que se vaya haciendo el volumen. Y ya, con la cara así de macrada, después de bañarme, me voy a poner esta mascarilla que es de Le Chibi, que es como $30 pesos. Pero es súper hidratante y normalmente no hago esto. O sea, sí suelo ponerme mascarillas, pero no tan seguido y no es ni siquiera por el video. Es porque de verdad mi piel lo está gritando. Yo no sé ustedes, pero esto de estar anterrado me causa una ansiedad tremenda y me he estado picando toda la cara. Que ya va mejorando bastante. Ya son cicatrices, pero aquí y aquí y aquí. Tengo muchas cicatrices y la piel bastante seca. Entonces, pues creo que esto me va a ayudar. No sé usted, pero a mí ponerme cosas en la cara, no voy a nada, ni siquiera voy a poco. No sé, como que me relaja. Y en estos días se vale. Prometo que voy a ponerme como en disciplina para trabajar esto del cabello. Bueno, porque de verdad les voy a poner la página de esta chava, de Your Habit. Tiene el cabello precioso y creo que mi cabello tiene potencial para verse así. Voy a estar haciendo ahí sus recetas a ver si mi cabello quiero ponerse igual de bonito que el de ella. Y ya si me funciona, pues les comparto qué tal mi proceso del cabello. Solo como que el platicar o sentir que estoy platicando con alguien, pues me ayuda a mi paz y salud mental. Oigan, que hablando de salud mental, la película, no sé si me gustó. Tengo como mis dudas. Porque trata de dos chavos que pues están pasando circunstancias complicadas y se acompañan entre sí. Pero la verdad al final para nada me gustó. Claro que tiene como su moraleja y todo esto, pero no sé. Porque últimamente he sentido que todas estas series como 13 Reasons Why y así que tratan temas de depresión y ansiedad. Digo, hacen su función porque claramente están trayendo estos temas a la conversación como ahorita. Pero no quiero profundizar en el tema, me parece un tema bastante complicado y que ahorita está de moda. Está bien hablar sobre el tema, pero no sé, no siempre me parece la manera correcta. Este tema de normalizar no me encanta porque creo que ha caído en un tema un poco romántico. Sobre todo en los adolescentes y para nada lo es. Creo que muchas personas lidiamos con esto y lo tengo que quitar, pero bueno, rápido. Si no me gusta normalizar como todos vivimos esto y no pasa nada. Porque realmente puede desarrollarse muy diferente en todas las personas. Y es importante buscar ayuda. Y hablarlo realmente ayuda y ayuda demasiado. No solamente con un profesional, sino con las personas que me rodean. Porque muchas veces, y creo que la película sí proyecta bien eso, que te sientes solo y tal vez incomprendido por el mundo. Porque ni tú sabes qué te está pasando. Una vez que lo hablas, te das cuenta pues que todo está en la cabeza y no pasa nada. Realmente es miedo y pensamientos que no son reales. Y hablarlo con las demás personas como que les quita ese peso que les estamos dando. Y no sé, como que te cambia totalmente la perspectiva de que todos estamos pasando por cosas difíciles. Creo que en estos momentos de cuarentena yo no recomiendo verla porque de por sí es complicado estar viviendo todo esto. Para que vas a meterte en ambientes como un poco negativos, yo lo dejaría para otra época. Si tú sientes que ya estás como que al borde de explotar, no lo hagas de otra película. Yo pues no había leído la sinopsis. Pensé que era una película romántica, pero no. Pues ya me pasé, según me iba a profundizar. Pero bueno, el chiste es que la película, no sé, a mí no me gustó. Veanla bajo su propio riesgo. Me voy a lavar esto, a pintar las uñas. Voy a comer y vamos a editar. Oigan, me estaba dando cuenta que grabar con una cámara gigante es un fracaso. Y que probablemente todo lo que grabé estaba desenfocado. Entonces cambié a mi celular. Nada más quería hacer un pequeño update de lo que va el cabello. Creo que quedó un poco más esponjado del normal. Igual con crema de peinar se arregla. Estaba ya bien puesta para editar. Pero resulta que grabamos en el celular de un amigo. Y me di cuenta que el formato es compatible con mi programa. Por si tenían duda, edito en Adobe Premiere. Entonces, si les gusta mi edición y un día me quieren contratar, háblenme en Instagram y nos paramos de acuerdo. Y pues nada, ahorita estoy esperando que se descargue el programa para convertirlo. Estamos viendo una serie, pero se escucha mucho ruido. Y ahorita creo que me haré un snack en lo que puedo empezar a hacer esto. Y pues faltan mil millones para que se convierta este video. Esto es solo la tercera parte y todavía faltan los audios. Entonces, no sé. A lo mejor un día logren ver este video. Esperemos que sí. Pero dije, bueno, si no es eso, voy a empezar a editar este video que estoy grabando. Pero, pues al parecer va a ser algo más tardado de lo que pensaba. Al final decidí que ya voy a terminar este video aprovechando que todavía hay luz. Porque nada más voy a editar y pues ya no hay nada más que enseñarles. Me voy a hacer un té y ya tengo todo listo aquí. Es un té verde y un pan tostado con crema de cacabate y maple syrup. De eso que no tiene azúcar y le puse canela y todavía me toca otra cucharada. Y pues, eso voy a hacer. Y bueno, entonces me voy a quedar aquí viendo la tele y editando. Sobre el cabello creo que todavía podemos mejorarlo. Pero ya veremos más adelante. Pues, bueno, creo que hice mi primer vlog. No tenía planeado, pero... Pues, a ver, a ver qué salió. Fue un video como muy tranquilo. Un día de cuarentena. No hay mucho que enseñar. Así que, ni modo. Y, nada. Creo que hoy aprendí que para este tipo de videos voy a usar mi celular. No sé qué tan buena esté la calidad. Y tal vez tiemblo un poco, pero... Pues, nada. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.